Desde el inicio de lo que es la humanidad, este planeta se ha visto siempre, amigas y amigos, sofocado por problemas, por conflictos, que a medida que van avanzando los años, que van pasando los siglos, se convierten en verdaderos dilemas, dada la magnitud de los conflictos que llegan a convertirse en verdaderas masacres de personas con motivo de las guerras. En los tiempos modernos, amigas y amigos, todo esto ha causado preocupación, ha causado que las naciones centren su atención en un tema bien importante, en el tema de la paz. Y fue por ahí, en el año de 1981, cuando la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, estableció que el tercer martes de cada septiembre sería señalado como el Día Internacional de la Paz, fecha la anterior que coincidía con la apertura del periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, en el año del 2001 se cambia al 21 de septiembre, Anualmente, la conmemoración se dedica a un tema diferente. Algunos de los más recientes son Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Elementos Constitutivos de la Paz, Otro, Juntos por la Paz, Respeto, Seguridad y Dignidad para Todos. Hoy en día, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, hace un llamado a detener las hostilidades existentes en cada país, en cada nación, y desde luego, a llevar a cabo acciones a favor de la paz. Y es que, sin esta, sin la paz, es imposible, completamente imposible, mantener las condiciones necesarias para el desarrollo sostenible de la población mundial. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, realiza una ceremonia en su edificio sede, localizado en Nueva York, Estados Unidos, y en la que el director del organismo internacional hace sonar la campana de la paz donada por Japón, tras lo cual se guarda un minuto de silencio. Considero que todos los países del mundo añoramos la paz. Todos los países del mundo estamos conscientes de que solamente a través de la paz, cada nación, cada pueblo, podrá brindar felicidad a sus habitantes. Luego, entonces, de ahí, la vital importancia de que las Naciones Unidas estén siempre al pendiente de que la paz prevalezca en cualquier nación del mundo. Gracias. Gracias.